Nunca imaginé enamorarme tanto como estoy ahora Nunca me pasó por mi cabeza amarte de más Cuando te encontré, desde muy lejos lo noté que yo ya te quería Eres lo mejor, que andaba buscando por fin te encontré Escribiremos la historia más bonita Mi corazón te necesita, nunca te va a defraudar Tú y yo en diciembre vamos por el año nuevo Y los catorce de febrero nunca te voy a dejar Y si tú quieres, diez de mayo te haré llegar Y otra vez en diciembre, volvemos a empezar Escribiremos la historia más bonita Mi corazón te necesita, nunca te va a defraudar Tú y yo en diciembre vamos por el año nuevo Y los catorce de febrero nunca te voy a dejar Y si tú quieres, diez de mayo te haré llegar Y otra vez en diciembre, volvemos a empezar Música 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 Música